Oración a San Ezequiel Moreno Díaz Oh San Ezequiel Moreno Díaz, tú que supiste entregar tu vida al servicio de los enfermos y necesitados y que llevaste el mensaje del Evangelio a aquellos que más lo necesitaban, ruega por nosotros y ayúdanos a vivir con amor y entrega nuestra fe cristiana. Gracias por ver el video.